Lo que no la iba a lograr Y ahorita todo sacareado Pa' que bachelo queso arrosar Y la matita de cero salando Yo la pago con un queso bacá Por el campo chido a mi mundo arrancamos Todos en la cuadra también Y el chacatea por la que me lee Y la muestra se me pille Todo tira y el hombre dice La marca tiene serie, se le deben ser Pa' que encarnar en tu robojada Pa' que por eso es cariño así Y no sé ni cómo dejar Y el amor es un favoritar Todo nunca va a dejar La marca tiene serie, se le deben ser